Buenos días desde Koh Phangan. En este vídeo me gustaría compartir una reflexión un poco diferente, especialmente hablando de por qué he decidido marcharme de España. En mi caso, he decidido irme a Tailandia por múltiples motivos que voy a explicar en este vídeo. Por ejemplo, a mí no me tira tanto Andorra o no me tiran otros países. Prefiero venirme directamente a Tailandia porque es un país que sinceramente me tiene enamorado a nivel cultural y a otros niveles, ¿no? Pero bueno, en general, quería compartir esta pequeña experiencia porque considero que es bastante interesante para la comunidad, ya que al final yo empecé mi canal de YouTube hace unos años, me gusta mucho el tema del emprendimiento y demás, aunque estudié informática y luego me metí de cabeza directamente con Bitcoin, criptomonedas, Web3 y todos estos ecosistemas, ¿no? Porque me fascinan, me parecen increíbles y siempre lo he estudiado de forma didáctica, podríamos decir, aunque también he hecho cursos, másters y demás, pero siempre lo he hecho con mucha pasión, ¿no? Siempre ha sido algo que me ha apasionado muchísimo y que me sigue apasionando, sigo aprendiendo y sigo muy interesado en todos estos temas, al igual que, por ejemplo, también en inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero bueno, el caso de este vídeo es que me gustaría compartir mi opinión personal sobre por qué he decidido marcharme de España y es que realmente hay muchos motivos. Tengo bastantes motivos y algunos de ellos son de bastante peso, entre los cuales, por ejemplo, uno de los principales son la negatividad que tenemos en España, ¿no? Ya que, bueno, debido a diferentes circunstancias que tenemos actualmente en el país, pues como por ejemplo la inflación, los sueldos siguen siendo los mismos, todo sigue siendo más caro cada vez, ¿no? El poder adquisitivo de las personas y demás pues va disminuyendo, ¿no? Cada vez tienes menos oportunidades y esto va crispando a la sociedad cada día más y más y más, ¿no? Se genera una especie de energía negativa que es muy difícil salirte de ella y también es muy difícil rodearte de gente que sea más emprendedora o que tenga otra forma de pensar distinta, ¿no? Muchas veces me cuesta o me ha costado en España, ¿no? Encontrar este tipo de gente. Yo viviendo en un sitio bastante turístico, en el cual viene normalmente mucha gente, zona de Mediterráneo, incluso así, solamente conocía gente interesante. No quiero decir que mis amigos, mi familia o mi gente cercana no lo sea, pero estamos en otro mindset, en otras frecuencias y muchas veces para poder compartir cosas, especialmente de cripto, bitcoin, criptomonedas y tecnología en general, pues sinceramente me gustaba mucho. Así que por eso me refiero, ¿no? Que incluso estando en una zona muy turística, me gustaba mucho conocer a nuevas personas, ¿no? Quizá en verano, en temporadas más altas, sí que solía venir gente y bueno, quizá conocías a alguien, ¿no? Pero muy escaso. Esto, por ejemplo, es uno de los motivos, ¿no? Aquí en Tailandia o en otros países del mundo también, ¿no? Hay mucho nómada digital, en particular ahora mismo en Tailandia y justamente y en concreto en Koh Phangan, la isla de Koh Phangan, que es una de las tres citas que hay en el Golfo de Tailandia. En esta isla hay muchísima comunidad cripto. El otro día conocí al fundador de una criptomoneda muy interesante, que está orientada a el tema de la tecnología para paligadores de diferentes blockchakes en staking y demás. Y bueno, en general, sé que muchos proyectos, como diferentes exchanges descentralizados y demás, se han fundado directamente en esta isla. El otro día estaba leyendo un artículo sobre Cointelegraph. Lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas leer. Te dejaré por aquí también un poco la imagen para que lo veas, pero te lo dejaré abajo. Realmente súper interesante. Una persona que lleva muchos años viviendo aquí, y que nos explica diferentes personas que han estado también viviendo en esta isla y desarrollando diferentes proyectos. Pero bien, aparte de este motivo, que por supuesto es muy nutritivo, porque no solamente conoces a gente relacionada con el mundo de Bitcoin y las criptomagas, sino que también conoces a gente muy creativa, ya sea haciendo música, haciendo diseños, haciendo también otro tipo de trabajos de inteligencia artificial o de cualquier tipo de trabajo digital. Todo esto a mí personalmente me costaba mucho en contrato en España. Luego también hay otro motivo que para mí es bastante importante y es el tema de aprender idiomas. En mi caso, y en particular como prioritario, pondría evidentemente el inglés, porque el inglés es un idioma que si lo dominas bien te va a abrir muchísimas, muchísimas, muchísimas puertas. Mi nivel no es que sea el más alto del mundo, que me voy defendiendo cada día más y más, pero ese es otro de los motivos por los cuales me siento muy a gusto en Tailandia, porque todos los días, desde la mañana hasta la noche, lo voy a estar practicando. Lo estoy practicando prácticamente, o sea, además de estudiarlo por mi cuenta y demás. Además de esto, también, pues he empezado una relación con una chica tailandesa, la cual es maravillosa, tiene 10 años más que yo, hablo inglés súper fluido y con ella pues también estoy aprendiendo mucho, ¿no? Pero es un motivo extra, este motivo no estaba en el roadmap de mis prioridades por las cuales quería salir a viajar, conocer el mundo, Tailandia, etcétera, pero bueno, ahora mismo es otro motivo de bastante peso, por los cuales, pues, evidentemente me voy a quedar aquí, ¿no? Voy a tener mi vida aquí en Tailandia, voy a consolidar mi empresa aquí y demás. Pero esto lo iremos explicando en próximos vídeos, porque estoy viendo todo el proceso que hay que hacer para apuntar la empresa y todo el rollo, y la verdad es que es bastante interesante porque a nivel de impuestos y a nivel a nivel libertades es bastante mejor que en España. A poco es muy complicado, ¿no? Que sea bastante mejor que en España, pero bueno, en cualquier caso, considero que es un tema bastante interesante que pueda aportar mucho valor a toda la comunidad y especialmente a la gente que sea también emprendedora, ¿no? Porque todo el mundo habla de Andorra, de Chipre, de Panamá, o no recuerdo ahora exactamente cuáles son los países, países, pero también hay otros países en el sudeste asiático, por ejemplo, también está Singapur, Singapur es muy cripto-friendly, también tenemos Dubái, aunque no sea en Asia, bueno, pero también es muy friendly para el tema cripto, y bueno, en general, iremos viendo todos estos temas porque considero que son bastante importantes e interesantes, y sobre todo, pues eso, que pueden aportar mucho valor a toda la comunidad. En cualquier caso, me gustaría que me dijerais abajo en la caja de comentarios si os gusta este tipo de vídeos que son completamente naturales, puede que tengan fallos, puede que tengan algún tipo de error, como la vida misma, ¿no? Al final esto lo estoy grabando en directo, caminando por esta playa, los voy a mostrar a continuación, porque realmente es una playa espectacular, y bueno, y es muy inspiradora, ¿no? Así que me gustaría que me dejarais abajo en la caja de comentarios si os gusta este tipo de vídeos, en los cuales voy compartiendo mis experiencias personales, a nivel novada digital, a nivel emprendedor, a nivel viajero, y también a nivel cripto-lover, ¿no? Como muchos de vosotros ya sabéis. Así que nada, me despido, espero que tengáis un excelente día, muchas gracias por vuestro tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.